No una visión humana, la visión humana es religiosa, hago evangelismo para que crezca mi célula, hago evangelismo para que crezca la iglesia, mi iglesia va a crecer y mi ministerio va a crecer y la iglesia en la que me congrego va a crecer y lo hacemos y estás mirando acá y Dios dice estás lejísimo del plan de Dios, el Señor lo hizo pensando en el que lo necesita, la mirada de Dios está hacia afuera y la Biblia nos habla de cómo ver el evangelismo y yo oro al Señor que cada versículo que lea y van a ser muchos y los voy a leer rápido vayan generando en usted un entendimiento de lo que Dios ve y de lo que Dios siente a veces creemos que lo único que podemos entender de la pasión que había en Cristo es que Él decía y vio las multitudes y tuvo compasión de ellas ah, tuvo compasión, no, cómo me gustaría entender a fondo le dije al Señor qué había en tu corazón y Dios me lo mostró y yo se lo quiero compartir y después sobre eso voy a soltar la unción de evangelismo aquellas personas que le predicaste ahora ni le vas a predicar, le vas a decir hola Dios te bendiga y se van a empezar a convertir porque no es la gracia, la estrategia, a ver cómo se hace, qué le digo primero, qué le digo después es la unción, el manto, aleluya, cómo ve Dios, por qué Él tomó una decisión tan fuerte y tan fea a los ojos humanos, Él dijo que amó a la gente de tal manera que dio a su Hijo para que dé su vida por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino que tenga vida eterna saben, tenemos que pensar cómo es la vida de los que están fuera del reino ah, yo los veo, hacen cosas malas y parece que se divierten, están terribles pero, no, no, qué pasa en ellos cómo Dios los ve, Dios los mira y dice como dice Isaías 59 sus pies corren a hacer el mal quiero que sepa que Dios mira sus pies, hacia dónde está yendo se apresuran a matar gente inocente, Dios mira sus pies o no y el de los cristianos también, mira el de los que están apartados, sí, y ve que se van al mal y sin embargo con nosotros dice, los pies más hermosos que hay son los que llevan las buenas nuevas de Jesucristo los que tienen el manto evangelístico dice, se apresuran a matar gente inocente, se ocupan en malos pensamientos causan ruina y destrucción donde quiera que van no conocen el camino que lleva a la paz ellos desean paz, pero no la tienen pasan por la iglesia y salen sin convertirse diciendo tuve un poquito de paz unas migajas que cayeron de paz me afectaron tanto, me hizo tan bien y vuelven a su vieja vida porque su camino no los lleva a la paz no conocen el camino que lleva a la paz no hay justicia en sus senderos hacen caminos torcidos todo el que los transite el que transite esos caminos no conocerá la paz por tanto, la justicia el que las cosas le salgan bien o hagan las cosas bien está lejos de nosotros, dicen ellos y ese inconverso dice y la salvación no llega hasta nosotros aquel sí, aquel sí el otro por allá pero la salvación a mí no me llega esperamos la luz, dicen pero solo hay oscuridad esperamos una luz brillante pero caminamos en tinieblas caminamos palpando la pared como los ciegos andamos a tientas como los que no tienen ojos tropezamos a mediodía como si fuera de noche esa es la desesperanza de los que no han alcanzado al Señor los que no conocieron a Dios entre los fuertes somos como si estuviéramos muertos gruñimos como osos gemimos como palomas esperamos justicia pero no la hay salvación esperamos pero está lejos de nosotros porque ante ti Dios son muchas las maldades que hemos hecho y nuestros pecados testifican contra nosotros me pasó de invitar personas que vengan a la iglesia y dicen no, yo a tu iglesia no puedo entrar se van a caer todos los santos ellos con esa actitud están diciendo busco la salvación pero está lejos de mí porque delante tuyo son muchas las maldades que hice y mis pecados testifican contra mí ellos saben que están condenados lo sienten, lo presienten les aterra la muerte más que a cualquiera de los que caminan por ahí porque saben que es horrendo lo que está del otro lado lo perciben y no hay una esperanza no descubren que la esperanza está en Dios no encuentran la esperanza del Salmo 40 cuando dice pacientemente espere a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso que lindo cuando uno testifica que Dios lo hizo ellos no pueden llegar a ese Salmo pacientemente espere a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso no dice me sacó me dice me hizo sacar ¿por quién? por nosotros me hizo sacar por alguien que me predicó me hizo sacar por alguien que se metió a mi barrio feo que ni la policía quiere entrar pero alguien vino porque Dios lo mandó a que me saque del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso me hizo sacar para que algún osado algún valiente alguien que tenga misericordia se atreva a meterse a mi pozo y a sacarme de ahí me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre mi peña sobre peña no siguen enterrados en el barro hasta las rodillas enderezó mis pasos cambio de conducta cambio de dirección puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios le cambió el ánimo todo eso porque alguien fue y lo sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso porque alguien entendió que ellos clamaban inojusticia y la salvación no llegaba a ellos que ellos no tenían más esperanza en nada solo pensaban en la muerte o en matarse pero cuando alguien los sacó del pozo de la desesperación ellos cambiaron su camino cambiaron su destino cambiaron su ánimo y dice con todo eso que pasó verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová ¿sabes qué significa? que cuando una persona se convierte porque Dios lo hizo sacar por alguien del lodo del pozo de la desesperación y lo puso en lugar seguro le cambió la cara le cambió el camino le cambió el estilo de vida lo transformó completamente y lo llenó de alegría dice eso lo verán muchos temerán y confiarán en Dios la vida cambiada de esa persona hace que otros vengan y digan yo también quiero eso que vos tenés yo también quiero saber qué pasó y se desata los que los del avivamiento de Pensacola llamaban la cadena de la gracia una persona que se salva va a afectar a una familia y de ahí dos, tres, cinco, ocho o aunque sean tres se van a salvar y cada uno de esos tres va a generar la salvación de los que le rodea y cuando nos damos cuenta es como una bomba que explotó y trajo la salvación a muchos cada persona que usted y yo vamos a rescatarlo del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso hace que muchos vean la gloria de Dios transformándolo y ellos también teman a Dios confían a Dios y empiezan a convertirse eso pasó porque alguien se atrevió a ir a sacarlos de ese lugar alguien tiene que decir un amén que yo sepa que están entendiendo cada persona que salves desata una cadena de salvación aleluya que tremendo que tremendo me hizo sacar tenemos que aprender a oír el clamor del mundo que nos rodea tenemos que escuchar lo que están diciendo los que están con el lodo hasta las rodillas los que están en el lodo cenagoso tenemos que escuchar lo que dicen aquellos que están en ese pozo de la desesperación el salmo 70 a mí me parte el corazón al medio porque los escucho a ellos cuando leo la escritura Dios sabe lo que ellos sienten por eso lo escribió así para que usted y yo no seamos fríos con los que están necesitando decirlo eso le pasa por puro pecador que es sin entender que ellos no pueden salir a menos que Dios lo haga sacar por alguno de nosotros dice el salmo 70 por favor Dios rescátame ven pronto y ayúdame versículo 5 en cuanto a mí pobre y necesitado por favor Dios ven pronto a secorrerme tú eres mi ayudador y mi salvación Señor no te demores está diciendo su corazón porque él no puede orar a Dios porque su espíritu está muerto su corazón está clamando lo que Dios oye cuando alguien grita sin saber nombrarle a él o que lo ve postrado delante de un ídolo llorando y diciéndole pedazo de madera ayúdame que necesito Dios oye que su corazón que no lo conoce a él está diciendo ven Dios a socorrerme ven pronto a ayudarme ellos no pueden disfrutar hasta que alguien no vaya a sacarlos del pozo hasta que alguien no vaya a sacarlos del lodo cenagoso ellos no van a disfrutar del salmo 103 lo que usted y yo disfrutamos bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades el del pozo no lo sabe él es el que sana todas tus dolencias no lo sabe yo si lo disfruto el que rescata del hoyo tu vida del pozo de la desesperación él es el que te corona de favores y misericordias señor ellos no pueden leer este salmo y declarar que esa es la vida de ellos el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila ellos no pueden salir de Isaías 59 caminos torcidos sendas donde no existe la paz no hay esperanza para ellos solo oscuridad quieren la luz y la luz no llega y el señor dijo ojo ustedes son la luz del mundo necesitamos entrar pero es que es muy duro hay idolatría hay mucha cultura mucha indiferencia están atados están llenos de violencia están llenos de argumentos no puedo sacarlos de ahí y Dios dice como que no lo que pasa es que hay un hombre fuerte que no deja que entren a buscarlos pero si lo atamos algo va a pasar ¿cuantos entienden? dice el señor Jesús en Mateo 12 porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces podrá saquear su casa el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama escuche Dios está hablando estás diciendo que no podés evangelizar número uno te di autoridad para atar al hombre fuerte y liberar a esa gente número dos si no entras a buscarlos y a trabajar conmigo en juntarlos entonces vos estás estorbando a Jesús a Jesús le dijeron que él expulsaba los demonios por Belzebú que él era un demonio también entonces él les dijo no nadie puede echarse fuera a sí mismo en el 28 Mateo 12 dice sin embargo si yo expulso a los demonios por el espíritu de Dios entonces el reino de Dios llegó y está entre ustedes pues escuche la explicación de Dios de cómo atar al hombre fuerte pues quien tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes sólo alguien aún más fuerte que él alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa sabe una cosa el señor dice el rey del palacio está tranquilo con todos los bienes que posee aunque sean robados le agrego yo porque porque está seguro con todas las armas en las que confía pero dice hasta que viene uno más fuerte que él y le vence y le quita todas las armas en las que confiaba y luego reparte el botín ah eso fue Cristo en la cruz claro pero ahora usted y yo tenemos que ir y meternos ahí a tal hombre fuerte pero Cristo es más fuerte que él y yo quien soy para ir y hacerlo discúlpeme pero usted muchas veces dijo con su boca que usted y yo somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo sigue siendo el mismo así que hay uno que no los deja salir yo soy uno más fuerte que él porque el que está conmigo es más fuerte que él y le vence así que voy a atar al hombre fuerte y voy a quitarle las armas en las que confiaba el argumento la ceguera la idolatría o lo que sea y voy a repartir el botín mamá tu hijo se apartó y está en la droga aquí está el botín toma tu hijo tu esposo tu esposa están mal con Dios están hundidos en el vicio en lo que sea aquí está tu esposo te lo traigo de vuelta y los hijos de Dios tenemos autoridad para entrar al pozo de la desesperación al lodo cenagoso atarlo a ese demonio que los quiere tener encerrados ahí vencerlos quitarle las armas el acta de los decretos que había contra nosotros y nos era contraria la quitamos de en medio y la clavamos en la cruz cuando le presentamos el mensaje liberador de Cristo y lo sacamos de ahí y repartimos el botín y la gente empieza a ver la abundancia de Dios en sus vidas pero en esa misma palabra dice esto es fuerte el que no está conmigo a mí se opone y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra cristianos que no evangelizan células que no evangelizan ministerios que no evangelizan Dios habla muy fuerte y dice si alguien quiere robar lo que un hombre fuerte tiene en su casa primero tiene que atar a ese hombre y después podrá quitarle todo el que no está de mi parte está contra mí el que no me ayuda a traer a otros para que me sigan es como si los estuvieran ahuyentando no, no debe ser tan así me fui a buscar el original griego en donde Jesús dice el que no junta desparrama quiero saber que es la palabra desparrama ¿sabe qué? la palabra desparrama es disipar desperdiciar esparcir dispersar y hacer huir pero yo no hago nada simplemente no evangelizo vos me estás estorbando hacemos un favor mirale al de lado y decirle yo no sé si evangelizo o no pero por las dudas a ver qué siente aleluya y entonces ¿cómo es eso? por algo el Señor le dijo a cada uno de los que se convierten vayan y hagan discípulos a todas las naciones ¿estás de acuerdo conmigo? esto significa 2 Corintios 5 que todo el que pertenece a Cristo salió del pozo del lodo cenagoso y ahora está puesto sobre peña significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva la vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado uno dice wow esto me encanta y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo eso es un regalo de Dios diga conmigo es un regalo de Dios ¿para quién? ¿para quién? ¿qué me puede decir? ¿para quién? es un regalo para los hijos de Dios y para los del mundo ¿no es? para todo el que invoca su nombre pero ellos no lo saben es un regalo de Dios dice y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y Dios nos dio a nosotros el regalo de Dios es para todos pero a nosotros nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él así como Él lo hizo sigue diciendo pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación Dios escucha el clamor del mundo que dice Dios socorrenos urgente nuestros caminos son torcidos en nuestro camino no existe paz no hay luz andamos a tientas y nos chocamos todas las paredes no podemos ser como ustedes cada vez que una persona en conversa me dice como me gustaría tener lo que ustedes tienen me parte el corazón diciendo yo tengo el mensaje que lo va a sacar de ahí así que somos embajadores de Cristo Dios hace su llamado a la gente que no puede oírlo a través de nosotros que si puede oírnos así que somos embajadores de Cristo Dios hace su llamado por medio de nosotros por eso Dios nos dio autoridad para hablar en nombre de él y él dice todo lo que hagan háganlo en el nombre de Jesús le doy mi respaldo para lo que ustedes digan sea como ustedes dicen les doy poder para atar y desatar todo lo que ustedes permitan en la tierra yo lo permito en el mundo espiritual y todo lo que prohíban en la tierra lo voy a prohibir en el mundo espiritual y la pregunta es eso es sólo para nosotros Señor yo voy a usar el nombre de Jesús lo puedo usar claro hijo Señor te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a pagar mis cuentas te pido en el nombre de Jesús que me des sanidad te pido en el nombre de Jesús que me des paz y que estés feliz y Dios dice para no es todo para vos yo te entregué esto porque te entregué la responsabilidad y la embajada del reino de los cielos en la tierra para que reconcilies a la gente conmigo si querés usar mi nombre para vos está bien el reino es tuyo pero yo te di mi nombre para que le hables a ellos que porque están muertos no pueden oírme y vos si me escuchas entonces yo quiero hacerlos sacar del pozo y para eso te estoy enviando a sacarlos de ese lugar y saben y nosotros a veces nos quedamos tranquilos estamos felices de que seguimos siendo fieles en la célula que nos dieron o en la iglesia que tengo y ese ministerio sigue todo igual y yo no he crecido nada y me vino un ejemplo muy duro si me deja se lo comparto me dice que si he oído personas acusar a políticos de distintas ciudades o provincias que dicen que vienen partidas de dinero o reciben donaciones del extranjero para ayudar a las personas que están sin abrigo y que no tienen comida y están con hambre están tremendamente necesitados y llegan montañas de cosas para ellos y que para la foto sacan 5 o 6 remeritas 2 o 3 pancitos y el resto queda en galpones para cuando llegue el tiempo de la política les sirva a ellos para su propósito y yo decía señor no puede haber gente que tenga un corazón tan despreciable y que sabiendo que a la noche esos chicos están pasando frío las frazadas que las tienen ahí las guarda para que puedan conseguir más votos en algún lado será que lo hacen no sé pero yo oí sobre esto y dije señor será que hay gente que es así sí me dijo en serio te digo quién si ustedes porque yo les he entregado un mensaje que puede transformar a todo el mundo y ustedes usan para ustedes todo lo que les sirve y el resto sigue guardado porque no van a entregarle al necesitado aquello que yo le entregué para ellos no guarden ni escondan lo que Dios les dio porque eso es para ellos y no tenemos el derecho ni deberíamos tener el corazón para guardarlo el Señor dice salgan y hagan discípulos a todas las naciones y enseñen lo que yo hice enseñenle que yo morí por ellos Dios nos dio la autoridad uy yo uso el nombre de Jesús para protegerme del diablo el nombre de Jesús el nombre de Jesús y claro el diablo anda a las corridas y no te toca pero todo lo que Dios te dio quedó en depósito cuando el apóstol Pablo dice yo no sé qué va a pasar conmigo si me van a matar o voy a seguir preso pero yo sé que Dios es fiel para guardar mi depósito él sabía que Dios había puesto en él algo que él estaba desesperado por darlo por darlo a las personas aleluya y sigue diciendo el pasaje Dios nos entregó este ministerio y nos dio esa autoridad porque hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos a las personas vuelvan a Dios Dios dice que le digamos a la gente vuelvan a Dios somos parte del equipo de él él nos hizo parte de la salvación del mundo él hizo la parte más dolorosa ir a la cruz cargar la mugre de todos nosotros y ser castigado por esa mugre y a nosotros nos dio la otra parte de la tarea contarle al mundo él no pide que seamos crucificados cada uno de nosotros él dice cuenten lo que yo hice esa es la manera en que Dios lo armó qué triste si lo guardamos dice hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios nos dejó a nosotros sólo la responsabilidad de contarlo pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo y sigue diciendo como colaboradores de Dios son los que le servimos les suplicamos que no reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia la Biblia dice que al que tiene y usa bien lo que se le da le será dado más y tendrá abundancia pero aquel que no hace nada con lo que se le dio aún lo que tiene le será quitado en nosotros hay un mensaje que puede transformar la vida entera yo digo Señor trabajo en lugares compro en lugares donde estoy rodeado de personas que desde el fondo de su corazón gritan diciendo no sé cómo encontrar un camino con un poco de paz la salvación se aleja de mí y quiero ser buena persona y la justicia se aleja de mí yo tengo el mensaje que lo puede cambiar vos en la verdulería en el taxi en la oficina en la escuela donde enseñas tenés el mensaje que les puede cambiar y el mensaje es para todos en Romanos 12 dice que este mensaje es para todos porque el Señor quien da con generosidad todos los que lo invocan habla de judíos y de gentiles habla de los religiosos y de los que no creen en nada no importa si es alguien que está atrás de todos los ídolos y lleno envuelto con tiritas con cosas de los ídolos o aquel que dice no creo en nada para todos es la misericordia y nosotros estamos llamados a llevarles este mensaje y el versículo 13 dice pues todo el que invoca el nombre del Señor será salvo escucha ese versículo todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo si o no cuántos escucharon ese versículo cuántos nunca lo escucharon sonamos cuatro lo escucharon y dos no lo escucharon y los demás que que él me suena como que alguna vez creo que lo leí que cuántos oyeron que todo el que invoca el nombre de Jesús será salvo todos oímos eso sabemos que eso va a pasar pero a veces no leemos el resto quiere escuchar cómo sigue pues todo el que invoca el nombre del Señor será salvo pero cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él y cómo pueden oír de él a menos de que alguien se lo diga cómo va a dejar él ese camino o tener la fuerza para dejar eso que intentó dejar mil veces si no hay alguien que se lo diga el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca esta bocota no es para chusmear esta bocota no es para maltratar gente esta bocota no es sólo para silbar esta boca nos fue dada para desatar vida a través del mensaje del evangelio los corazones del mundo están clamando y usted y yo tenemos que empezar a soltar esa verdad sobre ellos aleluya por eso la escritura dice qué hermosos son los pies cómo me gustan esas patitas de los mensajeros que llevan las buenas noticias y salen a predicar mientras ellos apresuran sus pies para el mal viene alguien detrás con unos pies bellísimos que dicen yo tengo el mensaje que te va a liberar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso yo te voy a sacar de Isaías 59 donde no hay paz y todo es oscuridad y te voy a traer al salmo 103 bendice alma mía que va y no olvide ninguno de sus beneficios Señor yo ahora sé que tú eres quien perdona todas mis iniquidades el que sana todas mis dolencias tú eres Señor el que me saca del hoyo mi vida el que me cubre hasta la cabeza de favores y misericordia tú eres el que me rejuvenece como el águila Señor puedo creer en ti estaba en el pozo y Dios me hizo sacar por un hijo de Dios que me predicó y ahora puedo declarar bendice alma mía Jehová el tema es cuando servimos a Dios tenemos que entender cómo es la estrategia de Dios ah me va a dar el manual cinco preguntas para hacer el inconverso no, no, no Dios te va a decir qué decir pero tenés que saber cómo funciona la estrategia de Dios bueno yo abrí la célula y tengo dos ahí que oramos todos los días le decimos Señor manda las almas que vengan pero es que el Señor dice vengan a mí los que están cargados y trabajados así que muchachos los del barrio vengan a él si quieren yo abro la célula yo estoy acá disponible si vienen bien si no están bien hijo a veces hasta los convertidos y cristianos te cuesta hacer que vengan al culto y vos querés que el inconverso que está muerto se levante y venga a este lugar sin que alguien lo esté guiando lo que no entendemos pero Dios dijo vengan a mí o no eso muestra el corazón de Dios el corazón de Dios es receptivo el que a mí viene yo no lo echo fuera pero la estrategia de Cristo es ofensiva vayan y hagan discípulos Él nunca va a esperar que la gente venga a la salvación la unción que opera la estrategia que activa la unción evangelística es una unción que tiene algunas características la estrategia es expansiva diga conmigo expansiva esa palabra se la usa principalmente en términos militares o en términos físicos cuando se habla de una explosión y genera la famosa onda expansiva usted ve en un video por ejemplo cuando hay una explosión y se ve en el video la imagen ¡caa! y caen algunas cosas y el esa esa bola de fuego que se levanta llena de humo para arriba así demora unos instantes y después se ve una pequeña polvareda y se sacude la cámara ¿qué fue eso? recién ahí llegó la onda expansiva entonces una explosión genera una onda expansiva que va en toda dirección el evangelismo que Dios quiere en nosotros es un evangelismo expansivo no receptivo yo abro la iglesia y que venga el que puede el Señor dijo necesitan cargar las armas así que se quedan en Jerusalén hasta que venga poder de lo alto y se han investido con el dunamis de Dios dinamita de Dios sobre ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y entonces empieza la onda expansiva me serán testigos míos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta los lugares más lejanos del mundo es una bomba que explota acá y que se extiende por toda la tierra por eso Dios nos dice vayan ustedes son parte de esa onda expansiva cuánto me van entendiendo así que dice la palabra viendo a sus reunidos sus 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió no le dijo muchachos quédense acá abajo de una palmera y esperen a ver cuando pase un necesitado y les venga a pedir ayúdenlo dijo los envió los envió los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos y les dijo cuando vayan estoy en Lucas 9 y les dijo versículo 3 no toméis nada para el camino ni bordón ni alforja ni pan ni dinero ni llevedos túnicas ¿por qué? porque el que entra en la onda expansiva de Dios tiene recursos ilimitados el que entra en la onda expansiva de Dios Dios suelta recursos extraordinarios uy pastor pero que tienen que ver los recursos con el evangelismo la salvación usted y yo somos herederos de una promesa que según hebreos dice lo siguiente te prometo te juro que te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente es una sola promesa que se activa en dos cosas entonces cuando usted entra en la onda expansiva le agarra la onda expansiva sus finanzas sus negocios se expanden sus ingresos se expanden su ministerio se expande su economía porque usted está entrando en la onda expansiva de Dios entonces le dijo no lleven nada yo me encargo la parte económica tranquila yo me encargo que alguien diga amén aleluya entonces Dios te envía que alguien me diga una amén a esto dice cuando envió los 70 o sea Jesús cada vez que agarraba a unos discípulos no hacía una escuela de liderazgo que hacía los enviaba sabe lo que estoy por hacer con usted a los de la mañana no puedo son de otros pastores pero a mis pastores a mis hijos si los he enviado a todos y ellos van a enviar a los suyos pero aquí lo tengo yo voy a ver cómo se genera una onda expansiva en usted y se va a expandir su ministerio su llamado la unción el conocimiento de Dios las finanzas y todas las áreas y no te faltará recursos para nada porque Dios se va a traer a cada uno de los miembros de esta iglesia y los que están conectados una explosión una onda expansiva por el evangelismo en el nombre de Jesús dice en Lucas 10 después el Señor eligió otros 70 y los envió 72 dice en este evangelio y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y les dio instrucciones así que dice y les dijo les dio las siguientes instrucciones para que entiendan qué es lo que él quiere él amó al mundo dio a su hijo y ahora nosotros nos da instrucciones y dice la cosecha es grande pero los obreros son pocos así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos ah el Señor quiere obreros no solamente obreros quiere obreros enviados porque de esos colaboradores que se anotan sin ser enviados no están ni capacitados ni con autoridad o sea no están autorizados en cambio Dios quiere llenar la tierra de discípulos enviados así que cuando usted tiene gente a su cargo en su célula en su red sepa que las personas que están ahí no sólo que yo como pastor los estoy enviando sino que en la célula le dicen mañana venimos una hora antes porque vamos a golpear algunas puertas acá entre los vecinos y ellos van enviados y entonces están cumpliendo el llamado de Dios y cuando oras para que crezca tu célula no estás diciendo Señor mándame las almas y Dios te dice mándame los obreros Señor mándame las almas y vos mándame los obreros porque los tenés encerrado en la célula o en la iglesia y Dios dice salgan obreros enviados para hacer la tarea y te aseguro que Dios te dará una cosecha que no imaginaba y tu cosecha entrará en la onda expansiva imparable de Dios aleluya así que ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos enviados con osadía las ovejas no les gusta entrar a los lobos pero acá Dios dice nadie les puede tocar así que se meten como ovejitas aunque sean intimidantes aunque sean intimidantes los que están alrededor no te intimides porque yo voy a estar contigo yo te envío así que vestite de osadía de atrevimiento yo no puedo porque soy tímido es una atadura la timidez no es que ya naciste así es una forma de temor para los psicólogos es una forma de temor la timidez entonces libérese de eso y deja que Dios lo vuelva osado y como tengo que hacer me gustaría ser como Pablo me gustaría ser como los primeros discípulos y ellos dijeron Señor concédenos de nuevo para predicar tu palabra y de paso que se hagan señales prodigios y maravillas la valentía no es la que tengas en tu carácter la valentía sobrenatural es la que viene de Dios y que te hace hacer cosas que nadie se atreve a hacer voy a saltear algunos versículos para que podamos estar en tiempo les dije que es expansiva ahora les digo que la obra de Dios el evangelismo también es agresivo no es para ir a convencerlos y es para ir a liberarlos son rehenes y tienen que ser liberados desde los días de Juanel Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan wow pero Señor se quieren oponer claro no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra un ejército que tiene sus principados y sus potestades de maldad como hago hay un refrán militar que dice la mejor defensa es un buen ataque así que mire el caso de Gedeón una multitud casi incontable de varios cientos de miles de soldados saqueaban a Israel y no le dejaban que comer todos los años los dejaban trabajar y trabajaban para ellos eso es esclavitud y el Señor ¿sabes lo que hizo? levantó a uno para que conquiste uno solo uno solo y lo desafió uno solo y con 300 personas 300 personas casi mil a uno la diferencia uno parado con una espada y mil soldados delante con su espada frente a frente ese era el número sin un arma los envió con antorche con una declaración en sus bocas y ellos aplastaron a su enemigo sin mover nada porque cuando Dios respalda ellos fueron aplastados ¿saben? esa agresividad contra el infierno contra las cadenas y contra la esclavitud la agresividad del evangelismo es soy manso y tierno con las personas tengo un corazón manso pero soy atrevido contra el diablo y las cadenas y las ataduras que Él quiere traernos no voy a dejar que el diablo nos quiera parar en el nombre de Jesucristo de Nazaret si querés alcanzar a sacar las personas para Cristo no esperes que vengan solas necesitamos ir estratégicamente batallar hacer guerra pelear exponernos y traerlos en el nombre de Jesucristo y sacarlos a un lugar espacioso la estrategia de Dios no solo es expansiva es agresiva y es violenta contra el infierno por tanto se detuvo allí mucho tiempo dice la escritura en Hechos 14 hablando con denuedo confiados en el Señor me encanta esa valentía saben que para poder hacer evangelismo nuestros ministerios deben representar la cruz de Cristo la cruz es perdón claro fue reconciliación tengo que ser un reconciliador no un peleador un divisor o uno que anda haciendo líos entre las iglesias estoy hablando de que fuimos llamados a la reconciliación en la cruz de Cristo Dios venció al infierno y despojó a los demonios tu célula tu ministerio tiene que despojar al infierno no tengo riqueza no me alcanza para pagar esto despoje al infierno de una buena vez las almas no vienen despoje las almas y hágalo si el Señor lo hizo en la cruz tu ministerio tiene que ser un reflejo de la cruz y se tiene que activar eso si el Señor dice que en la cruz Él nos amó revístase de amor y va a ver cómo va a alcanzar a las personas esas que levantaron un blindaje que con argumentos y con ataduras y un montón de cosas no le entra usted viene con el amor de Dios que penetra y derrite toda armadura que el diablo les puso y el amor de Dios penetra y usted los abraza con el amor del Señor y trae cautivo con cuerdas de amor todo pensamiento y el corazón a la obediencia a Cristo el Señor te va a usar para eso Aleluya Aleluya algo está pasando voy a tener que cerrar con esto hay dos estilos de vida y de ministerio hay dos estilos de vida uno es el modo maná y otro es el modo conquista cual quiere hola modo maná o modo conquista Dios está soltando un derramamiento de la unción de evangelismo sobrenatural vas a poder predicarle a esos parientes tuyos que no quieren saber nada vas a predicar a los que están apartados y van a volver Dios te está dando esa esa lluvia de bendición la estás escuchando o no en el techo escucha ahí está 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 tu trabajo y tu ministerio lo vas a llevar en una de estas dos maneras modo maná o modo conquista como es el modo maná bueno que comemos hoy espera un poquito abre la carpa donde estaban yo le pongo cierre relámpago a la carpa de los beduinos de ese tiempo este abrí la carpa sacan la mano y palpas arena acá está y ahí sin levantarse de la cama nomás toma maná acá hay más acá hay más ahora comemos todos cierra la carpa de vuelta ese es el modo maná no tenían que salir ni siquiera medio metro de su casa abrían así y todo estaba lleno de maná así como este como los papelitos el maná delante tuyo el modo conquista es el que tuvieron cuando ellos pasaron al otro lado del Jordán ya no había más maná cesó el maná ellos tuvieron que empezar a cultivar tuvieron que empezar a derribar ejércitos para tomar lugares tuvieron que empezar a labrar la tierra tuvieron que empezar a cazar tuvieron que empezar a hacer cosas que no hacían ese es modo conquista algunos con el evangelismo son modo maná si hay algo al lado de la puerta o algo que está entrando gloria a Dios Señor gracias por traer las almas y si no nadie va a venir pero los que son modo conquista salen y van a golpear puertas y van a hablar y van a insistir y si no vienen vas a seguir golpeando puertas y lo vas a dar vuelta hasta que alguna vez te van a decir para, para no me diga más nada voy a la iglesia está bien voy, 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 voy voy a que a ver y cuando entran se le abren los ojos y dicen menos mal que me perseguiste porque moviste tu vida al modo conquista y no al modo maná el modo maná no pelea las bendiciones solo esperan y reciben si llega y si no, no el modo conquista utiliza estrategia de ofensiva para conquistar y alcanzar lo que quieren para Dios el modo conquista desata recursos ilimitados solamente en el modo maná nunca hay abundancia en el modo conquistador hay abundancia y sobre abundancia de todo no, mi iglesita ya lleva 30 años vamos a hacer el aniversario de los 45 años de la iglesia pero ustedes son 30 quiere decir ganaron menos gente que uno por año si, pero aquí estamos tengo la tortita la hermana Perica hace 30 años que hace la torta todos los años es, hey eso es modo maná modo conquista es el modo de Dios modo maná es un modo de la religión que te quiere tener atado a lo que tengas te quiere tener atado a la comodidad modo maná éxodo 16 dice los israelitas quedaron perplejos cuando vieron y dijeron ¿qué es esto? entonces Moisés les dijo este es el pan que el Señor les da para comer y entonces Moisés les dijo no guarden nada para el día siguiente ¿sabe por qué? porque en el modo maná recibimos lo justo para ese día nunca tenemos nada para el día siguiente y ellos un día quisieron juntar y se les pudrió todo porque lo que te da es para ese día ¿me sigue o no? aleluya no le falta nunca pero no hay abundancia el modo conquista es el modo de Jesús Jesús siempre actuó en modo conquista entonces la palabra dice que Dios le dio a él los recursos ilimitados cuando él estaba por servir a sus discípulos dice en Juan 13 sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos dice y que había salido de Dios y a Dios iba se levantó de la cena se quitó el manto y tomó una toalla y se la ciñó ¿conoce el versículo? ahí le leo de vuelta sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos ¿qué es eso? ¿recursos? ah si no lo dice no lo recibe ¿recursos? lo sabía no lo dijo de vago vamos de vuelta ¿recursos? el que lo dice lo recibe ¿recursos? tiene que tener la fibra la polenta del que va a servir al Señor con todo recursos ilimitados dice le pusieron todas las cosas por ser siervo por servir por estar en modo conquista él no dijo bueno voy a ver quien se salva yo he venido a buscar he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido modo conquista Jesús y él quiere que su iglesia sea de esa manera y él dice que había salido de Dios y a Dios iba él sabía su propósito sabía su destino él se levantó se quitó el manto y se puso la toalla escuche usted quiere ver multitud de milagros la gente Señor quiero el manto voy a tocarlo al hermano tal a ver si se me pasa el manto quiero recibir el manto déjeme decirle una cosa si usted quiere un manto poderoso que sirva cuando usted sale se ciñe la toalla para lavar los pies al inconverso y predicarle y cuando usted le está hablando Dios le coloca el manto la palabra dice cuando ellos salían a predicar el Señor respaldaba la palabra quedaban con señales prodigios y maravillas cuando estás llevando la palabra prepárate a ver los milagros más grandes que hayas visto en toda tu vida lo declaro en el nombre de Jesús modo conquista alimentación de los cinco mil nada van a comer cestita con unos pancitos y unas sardinas hay que había modo maná déjamela a mí no más escondele ahí atrás que me alcanza para mí no más dice Jesús modo conquista háganlos sentar en grupos y les repartió los pedacitos la colita de la cabecita de la de la sardina o de la mojarra al otro y que se yo para que vayan y cuando terminaron recogieron doce cestas llenas ¿sabes una cosa? Dios nos está llevando a la abundancia del evangelismo abundancia ponete en modo conquista esta iglesia está en modo conquista tu pastor está en modo conquista y Dios te está llamando a que te muevas en modo conquista no esperes ni sigas llorando por tus familiares en conversos que todavía no conocen al Señor ponete en modo conquista orá busca el momento Dios te va a hacer hablarle y ahora con la unción de evangelismo que va a caer un día de estos lo vas a saludar y ellos van a empezar a llorar delante del Señor diciendo yo también quiero lo que vos tenés ponete en modo conquista poné en modo conquista tu célula poné en modo conquista tu ministerio si tenés una red acá poné en modo conquista tu red si me estás viendo y tenés una iglesia no la dejes a la iglesia en modo maná porque van a estar siempre al límite ponelo en modo conquista y vas a ver mucho más de lo que soñaste o esperaste lo declaro en el nombre de Jesús viene abundancia para el que quiera quien quiere esa unción póngase de pie cuántos toman la decisión de ponerse en modo conquista cuántos entienden que el modo conquista no es para ser más que alguien el modo conquista no es para que Dios me dé más dinero el modo conquista no es para tener la célula más grande el modo conquista es porque oigo al mundo decir Dios sálvame y no puedo irte y yo le digo Señor envíame a mí porque yo iré y los voy a buscar los voy a rescatar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso y lo voy a colocar en el salmo 103 y ellos dirán bendice alma mía Jehová no me enfoco en mi célula si crece no me enfoco en mi iglesia si crece me enfoco en el llamado y la necesidad de ellos y por causa de ellos yo voy a hacer esta tarea en el nombre de Jesús de Nazaret yo declaro que viene abundancia de Dios viene 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 abundancia de Dios viene ahora háblele a Dios háblele a Dios con su boca no con su mente y dígale qué decisión va a tomar con el depósito de bendiciones que hay en usted qué va a hacer con el mensaje de salvación que Dios le encomendó y que está en usted qué va a hacer va a dormir va a ir a trabajar y va a volver como el resto de los mortales de la tierra o usted va a empezar a soltar lo que está en los depósitos de Dios para ellos yo necesito yo necesito solo un minuto que usted haga un pacto con Dios un minuto solamente y haga un pacto con Dios y dígale qué va a hacer con ese mensaje qué va a hacer con este llamado qué va a hacer con la gran comisión dígaselo por favor dígaselo aleluya ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahora está ahora está ahí está ahí está padre su altar su corazón es un altar ahora el corazón de todos ahí los que oraron cuántos le dijeron a Dios que quieren empezar a ser los que son enviados por él para hacer sacar a la gente del pozo de la desesperación aleluya sabe que muchos saben que Dios los manda pero pocos obedecen al llamado por eso la Biblia dice muchos son los llamados y pocos los escogidos yo he decidido ser un escogido de Dios y usted puede elegir ser un escogido de Dios ahí está ahí está ahí está se lo dijo vas a ir vas a cambiarla el modo de tu célula el modo de tu red lo vas a cambiar ok ahora padre yo desato aceleración yo desato sobre cada uno el modo conquista el modo conquista en el nombre de Jesús iremos y como padre de la casa como apóstol de la casa yo los envío bajo autoridad para que vayan con autoridad y ahora declaro que los cielos se abren sobre cada uno de ustedes los cielos se abren sobre cada uno de ustedes para que reciban esta unción que los va a transformar en el nombre de Jesús de Nazaret ahora la unción de fuego viene 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 yo voy a descontar hasta tres y va a caer el fuego y voy a decir fuego y fuego y fuego y fuego muchas veces y usted no se confunda porque usted no tiene que decir fuego yo digo fuego pero usted cuando está recibiendo grite señor yo voy a ir 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 señor yo voy yo voy está listo cuando diga tres que vas a gritar yo voy a ir yo voy a gritar fuego que no te confunda vamos a estar diciendo cosas distintas pero usted concéntrese en lo suyo porque yo le estoy hablando a Dios y al Espíritu ahora padre desato sobre todos aquí sobre todos en el balcón sobre todos en esta ala del edificio y sobre todos los que están conectados el fuego del evangelismo gente que te rechazaba ahora va a recibir en un instante porque ahora tenés una compasión nueva por ellos porque sabes lo que hay en sus corazones en el nombre de Jesús ahí viene ahí viene vas a ir o no vas a ir aleluya grite muchas veces toda la que el Espíritu le ponga que usted si va a ir uno dos tres ahora fuego 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 sobre todos los que van a ir fuego sobre los que van a ir yo voy a ir yo voy a ir yo voy a ir fuego 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 sobre los que van a ir 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 fuego 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 más 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 desato la abundancia Desato la abundancia Abundancia de dinero Abundancia de milagros Abundancia de comunión Abundancia de personas salvadas Abundancia de comunión con Dios Abundancia de alegría Abundancia de planes de Dios cumplidos Abundancia en todas las cosas Porque entraste al modo conquista En el nombre de Jesús Yo desato sobre cada uno ahora Poder expansivo Poder expansivo La onda expansiva de Dios Actuando a través de tu vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ah expansivo si somos tres Somos tres en la célula Y que pueden hacer con tres personas Que puedes hacer El Señor le encargó la evangelización De todo el mundo De todo el planeta A doce Con seis Medio planeta Usted con tres Puede evangelizar un continente Un cuarto del planeta Con solo tres que estén activados En el nombre de Jesús Yo declaro ese mismo mando No es un espíritu menor El mismo que recibieron los discípulos Ahí en Pentecostés Es el mismo que viene sobre usted Ahora En el nombre de Jesucristo de Nazaret Reciba ese fuego Y reciba el tiempo nuevo En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.